Yau Yau Vinto al vampiro Acoba Light Music No es pa' nadie pa' Deja la caer Onde tú en la caer Onde está Cuando te muerto el bumbio De externe un tonto Tumba meridí y calma Esta tempada laiste de veroz Mi combo te junto con el más fuerte y ahora no va a ser Le cojan bultos que a toitas me la llevo, ya tu seré se tenta Cuando siente el boom de este pellebo intenso Tumba, me vende y calma, si estás en pala y se te besó La te hace, mi combo te junto con el boom de este pellebo Tumba, me vende y calma, si estás en pala y se te besó La te hace, mi combo te junto con el boom de este pellebo Pa' un vino sin dueño de este juego, mandando la luna con el más nuevo Suelta, suelta Me dice que usted no rompe un plato, pero en su cara se ve lo que anda buscando Después de el pal de palo, un tato, un tato Deja la caber, no la va a caber Cuando siente el boom de este pellebo intenso Tumba, me vende y calma, si estás en pala y se te besó La te hace, mi combo te junto con el boom de este pellebo intenso Tumba, me vende y calma, si estás en pala y se te besó La te hace, mi combo te junto con el boom de este pellebo intenso Tumba, me vende y calma, si estás en pala y se te besó La te hace, mi combo te junto con el boom de este pellebo intenso Tumba, me vende y calma, si estás en pala y se te besó Mi combo te junto con el boom de este pellebo intenso Jotan 2 La paipa Gol Wanda Ahí está el pal Este Tide Jan Dexter Mr. Green Tumba, me vende y calma, si estás en pala y se te besó Tumba, me vende y calma, si estás en pala y se te besó